¡Suscríbete! 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 En el poder a la corrupción está tu mente La gloria y el poder se transformó en tu misión Las tres, a tres, a tres, a tres, a tres caídos Estén la gloria y el poder se transformó en tu misión Ángeles, á tres, á tres, á tres caídos Ángeles caídos ¡Nuestro querido amor se va! ¡Nuestro querido amor se va! ¡Nuestro querido amor se va!